Hola, buena noche. Te doy la bienvenida a esta transmisión en vivo de este día tan especial, 21 de junio de 2023. Gracias a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo por mi página de Instagram y de YouTube para este evento especial que he querido crear para ustedes hoy, para compartir también un momento muy especial, no solamente a nivel cósmico, sino también a nivel personal. Ya les contaré más adelante de qué se trata. Bueno, como seguramente muchos y muchas de ustedes saben, hoy es el Día Internacional del Yoga, 21 de junio. Este día se celebra desde hace, bueno, ocho años ya, desde el 2015, el ministro de Ayush, que es el ministerio de la India que se encarga de todo lo que tiene que ver con las tradiciones del yoga y de Ayurveda, definió este día como el Día Internacional del Yoga, en el 2015. Y me parece muy hermoso que haya elegido este día. Bueno, lo eligieron justamente porque es el día más largo del año en el hemisferio norte, que es justamente donde se encuentra la India, donde me encuentro yo en este momento con muchas de las personas que se están conectando en Colombia y por eso es el solsticio de verano. Es el día en el que comienza oficialmente el verano y definitivamente es un punto de inflexión a lo largo del año que tiene unas connotaciones muy especiales a nivel energético, a nivel espiritual, además de las connotaciones a veces no tan evidentes que tiene a nivel del mundo físico, ¿no? De comenzar las cosechas, por eso en muchas tradiciones esta fecha está asociada también con la abundancia, con la prosperidad y desde el punto de vista espiritual con la luz del sol, que está presente hoy por más tiempo y pues representa no solamente la fuente de la vida, sino también esa luz que disipa la oscuridad, lo que tiene que ver con el espíritu y con el camino de crecimiento espiritual. Entonces por eso es un día muy especial, es el día en el que celebramos también y en el que expresamos gratitud por las enseñanzas del yoga. Este día se creó para promocionar y promover el conocimiento y las prácticas del yoga a nivel mundial. Por supuesto en India, que es el lugar de origen de esta práctica, pues es muy conocida desde hace milenios, muchos, muchos siglos, porque esta ciencia es casi tan antigua como la humanidad. Realmente su historia se remonta a más de 5.000 años de antigüedad. No obstante en Occidente pues es relativamente nueva, ¿no? Realmente hasta el siglo pasado fue que comenzamos a conocer del yoga y en este momento pues ya hay muchas personas que conocemos un poco más de esta ciencia fabulosa. No obstante, sí, pues todavía necesitamos expandirla un poco más y más que una necesidad de la India o del gobierno o mía o de los profesores de yoga, siento que es una necesidad de la humanidad, porque en estos tiempos requerimos volver a nuestro centro, volver a nuestra conexión interna, siento que estamos muy con los sentidos hacia afuera, pensando en hacer lo que los demás esperan que hagamos, en mostrar una imagen que sea la correcta y la perfecta para ellos, en fin, y pues eso nos ha generado la desconexión con el ser interior que en últimas nos genera sufrimiento, nos genera ansiedad, estrés, sensación de falta de propósito, de motivación en la vida. Y el yoga, más allá de lo que vemos muchas veces, inclusive por estos medios, por estos canales de redes sociales en donde se publican muchas fotos de posturas que inclusive muchas veces casi nadie puede hacer. El yoga es realmente un estilo de vida que nos conecta con nuestra humanidad más profunda, de esa humanidad holística, de cuerpo, mente y espíritu, que inevitablemente necesitamos reconocer y trabajar de esa misma manera conjunta para estar en paz, en calma, en serenidad, en felicidad y para cumplir nuestro propósito de vida. Así que, haciendo ese reconocimiento al yoga, en este día en el que celebramos su existencia y su difusión, he querido compartir con ustedes una meditación para también aprovechar este momento cósmico. Como veíamos, o como mencionaba anteriormente, en este momento de solsticio de verano, el sol está por más tiempo en el cielo, nos entrega más energía, y además de ser esa luz que ilumina nuestro camino espiritual, y cuando decía antes que disipaba la oscuridad, la oscuridad es básicamente la ignorancia, eso nos enseña el yoga, y es la ignorancia de recordar quiénes somos, recordar que el cuerpo y la mente son solamente instrumentos para este mundo físico en el que estamos para aprender, para recordar también quiénes somos justamente, porque nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser es el espíritu, que no es otra cosa que la manifestación del espíritu creador, de la conciencia universal, de la energía y de la inteligencia creadora. Cada uno, cada una de nosotras, e inclusive no solamente los seres humanos, todos los seres que existen son manifestaciones de esa conciencia absoluta, conciencia divina, que lo es todo. Y eso es yoga. Yoga, de hecho, viene de una raíz en sánscrito que significa unión, yush, significa unión, y es esa unión con esa conciencia universal, recordar que de allí venimos. Hay una comparación muy hermosa que hace, de hecho, Anita Murjani, para que de pronto quienes no la conocen la busquen, digamos que ella no es una maestra de yoga necesariamente, pero sí tiene muy claro todo esto que acabo de comentarles, y ella dice que realmente somos como esos espejitos de esas bolas que se utilizan en las fiestas, ¿saben? Esas bolas que tienen muchos espejitos cuadrados alrededor, y se iluminan y reflejan en todas las direcciones la luz. Esa ilustración me parece muy clara porque la luz es la misma, y cada uno de nosotros somos como, cada uno de los seres, somos esos cuadritos de espejo que están en las diferentes posiciones, inclusive de diferentes formas, inclusive pueden reflejar la luz, también de diferentes maneras, con diferentes colores, pero la luz, origen de esa luminosidad que se refleja es la misma, esa es la conciencia absoluta. Así que eso es lo que también quiero recordarles, o pues comentarles tal vez si no conocían esta información, para que lo tengamos muy presente en la práctica de hoy. Entonces, con el sol, estando más tiempo entregándonos esa luz maravillosa que es vida, queremos redirigirla al interior, por una parte, para recordar que somos esa luz que realmente tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos. Muchas veces buscamos afuera, ¿no? La felicidad, la paz, la realización, la buscamos en la pareja, en el trabajo, en nuestra apariencia física, inclusive en lo que tenemos, y seguramente si muchos de ustedes han culminado esas metas que son importantes en la vida también para lograr muchas cosas, y tal vez las han logrado con esa expectativa de ser completamente felices y sentirse realizados, se dan cuenta de que no es así, ¿no? De que lo logran y bueno, no me siento plena, ¿qué será lo que me hace falta? Nos hace falta justamente regresar al interior. Así que, sin más preámbulos, ah, bueno, no, mentira, sí, hay un preámbulo adicional. Entonces, vamos a compartir esa meditación, enfocándonos en recibir esa energía solar especial que nos entrega el planeta hoy. Bueno, no importa también si estás en el hemisferio sur, por aquí me estás viendo Jorge Rubén, sé que por ahí está también Soni, que están en Chile, en Argentina, está muy bien, hoy es el solsticio de invierno, también es un momento muy especial de transición y de cambio. Y eso me lleva justamente a la segunda cosa que quería anunciarles, y es que así como este es un momento de cambio para todos nosotros, seamos conscientes o no, también en eso vamos a enfocar la meditación, en ese reconocimiento del cierre de un ciclo, de evaluar un poco lo que hemos hecho hasta ahora, a lo largo de este 2023, y conscientemente comenzar a realizar las transformaciones que necesitamos en el resto del año para cumplir los propósitos que nos fijamos al inicio. También, pues para mí en particular, dentro de este proyecto de yoga que he venido compartiendo con ustedes en los últimos tres años, y que he llamado Yoga con Ivonne, llega un momento muy importante de transformación, de cambio de metamorfosis, dejar atrás algunas cosas que siento que ya sirvieron su propósito, y comenzar a abrir espacio, a dar la posibilidad de creación de unas nuevas. Entonces, solamente para darles un abrebocas de lo que les comentaré después de la meditación, esta será la última vez que me vean como Yoga con Ivonne, ese nombre termina hoy, va a ser la última vez que lo utilice en este evento que estoy compartiendo con ustedes, ya a partir de mañana me comenzarán a identificar como Yoga Ser, ya les contaré por qué, de qué se trata esto, y qué es lo que viene. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, anunciándoles lo que vamos a hacer hoy, les invito a que comencemos la meditación. Si de pronto tienen a la mano una velita, bueno, una lámpara, yo aquí tengo una lámpara de aceite, también tengo una velita, podemos encenderla, les voy a invitar a que se tomen unos segundos para buscar esta luz, por dos razones. Una, siempre recomendable cuando nos sentamos a meditar, prender la velita. La luz tiene muchas connotaciones, una de ellas es la que he comentado ya al inicio de esta conversación, y es esa luz que disipa la oscuridad, es decir, la ignorancia de no recordar quiénes somos en realidad. Entonces, esa es una connotación muy, muy especial para tener siempre una luz encendida. Y también otra muy linda es que la llama siempre va hacia arriba, ¿no? Y es muy diferente a todo lo demás que existe alrededor, todo lo demás está al lado por la gravedad, ¿no? Todas las cosas, bueno, algunas plantas, en fin, todo va hacia abajo, pero la llama siempre, siempre va hacia arriba. Y esto es lo que queremos hacer nosotros con la conciencia y con nuestra energía, eso nos enseñan las prácticas del yoga, elevar, elevar. Entonces, por eso es muy lindo poder tener siempre una llamita para comenzar la meditación. Entonces, si la tienen a la mano, si no, no se afanen, aquí yo la prendo por ustedes. Para que vayan ya, por favor, encontrando su postura para meditar. Puede ser sentada de piernas cruzadas en el suelo, sí. Tienen la costumbre de hacerlo y se sienten en comodidad, sí. O puede ser sentadas o sentados en una silla. Bueno, yo sé que en Instagram no ven mi lucecita, pero ahí está. Ahí está encendida para ustedes. Nos sentamos cómodamente. Podemos ubicar las palmas de las manos hacia arriba, sobre los muslos, relajando los brazos. Pueden inclusive ubicar las manos en chimudra o entrelazarlas con las yemas de los dedos pulgares juntas, como se sientan más cómodas, más cómodos. Allí cerramos los ojos. Comenzamos a observar la postura desde adentro. Identifiquemos cómo se encuentra en la espalda, si tal vez está un poco flexionada, jorobada, lárgala. Separa las vértebras, elongando también el cuello, sintiendo una línea desde el cóccix hasta la coronilla. Alineando tu cabeza también en esa línea. Permitiendo que los hombros se relajen hacia atrás, hacia abajo, abriendo levemente el pecho también para abrir el corazón y recibir todas las bendiciones de este día tan especial. En ese centro energético del amor y de la conexión con todo. También, después de este ajuste inicial de la postura, asegúrate de verificar que ninguna región del cuerpo esté tensionada. Realmente tienes solamente una pequeña tensión en la espalda para mantener la arguida. No obstante, tus piernas y brazos están relajados. El cuello, la mandíbula, separando levemente los dientes y manteniendo los labios suavemente unidos. Relaja los párpados, el entrecejo. Y ahora te voy a invitar a que te conectes con la respiración por la nariz. Puedes primero observar cómo estás respirando en este momento. Ahí ya comenzamos a conectarnos con esa conciencia absoluta, que es la conciencia que observa la respiración. Reconociendo que no eres quien respira, sino quien observa, quien respira. Y si se siente cómodo, puedes hacer esa respiración un poco más larga y profunda. Seguimos respirando por la nariz para mantener esa energía de la respiración y del sol dentro de nosotros, el prana. Como se ha llamado en yoga, que es no solamente la energía física, del calor, del oxígeno que entra a nuestro cuerpo a través del aire, sino es esa energía más sutil, esa energía vital. Que nos da vida todos los días, que nos mantiene con vida a cada segundo, a cada respiración. Y que da vida a todos los seres con los que compartimos este hermoso planeta. Esa energía que hace que las plantas florezcan, que los pájaros canten, que los ríos fluyan. Y eventualmente encuentra ese punto de equilibrio de tu respiración entre la profundidad y la relajación. Quieres que la sensación de respirar sea agradable, te llene de paz, de serenidad. Y te permita sentir la vida con cada inhalación. Y exhalar, encontrando más relajación, liberando cualquier tensión del cuerpo que aún permanezca. Y cualquier tensión de la mente, cualquier pensamiento, incluso cualquier emoción que en este momento esté captando de manera importante tu atención. Inhalas vida, la vida que está presente aquí y ahora. Y exhalas apegos al pasado. Expectativas del futuro. Ubicándote de mente y cuerpo plenamente en el aquí y el ahora. En este momento presente, que es lo único que existe. Lo que ocurrió en el pasado ya pasó, ya no se puede modificar. Sea cual haya sido el resultado. En este momento recuerda que todo es perfecto. Así en este momento no entiendas por qué ocurrieron algunas cosas, tal vez inclusive dolorosas, desagradables. También recuerda que esos son los mejores maestros. Y así como esa luz que tenemos encendida hoy, como la luz del sol, de este día más largo del año en el hemisferio norte, muchas veces necesitamos pasar por esos momentos dolorosos como la madera entra al fuego para convertirse en luz, en calor, en energía. Esa es la transformación a la que nos invita este maravilloso día. A ofrecer en el fuego todas aquellas vivencias y experiencias que nos han hecho quienes somos. Quienes nos han dado las sabidurías, los aprendizajes. Para convertirnos en quienes somos hoy. Y entregarlas como ofrenda, con aceptación, sabiendo que son perfectas, con gratitud. Porque esa conciencia, esa inteligencia superior siempre nos lleva por el camino en el que necesitamos transitar. Por gratitud, por esa sabiduría que supera los límites de nuestro entendimiento intelectual. Y también con confianza, con confianza plena desde el corazón, sabiendo que esas transformaciones también son lo mejor, no solamente para nosotros como individuos en este camino de vida que nos hemos trazado, sino también para la humanidad en general, porque todos estamos conectados. Lo que piensas, dices y haces, no solamente impacta tu vida, también impacta a quienes te rodean. A quienes conoces y a quienes no. De manera que también ofrece esas experiencias para lograr una transformación cada vez más positiva, una transformación cada vez más positiva, amorosa y compasiva. Porque tu ser mismo es luz, esa es su naturaleza. Luz para encender la llama de la alegría, de la felicidad y la paz dentro de ti y en tu vida. Así como luz y faro para otros, con esas mismas cualidades que cultivas para ti y con los dones que te han sido otorgados en esta vida física. Vivir esta experiencia humana es un privilegio. Es una experiencia mágica. Y te voy a invitar a que reconozcas eso hoy también con gratitud, con asombro, con maravilla. Porque puedes estar aquí meditando hoy, porque puedes permitirte explorar hacia adentro quién eres en realidad. Muchos otros seres no tienen esa posibilidad, no tienen ese estado de conciencia para hacerlo. Así que eres un ser bendecido y maravilloso. Reconociendo eso, abriendo el corazón a la gratitud, también por todas las experiencias que vives en este momento por aquellas cosas hermosas, como el cuerpo, la salud, si está allí presente y plenamente, la familia, el trabajo, los éxitos materiales que has logrado. También los éxitos en el camino espiritual, en tu práctica, si ya la has comenzado, si la tienes establecida. Reconoce todo eso y siente gratitud por ello. Permite que la luz del sol del solsticio de hoy ilumine todas esas cosas, las traiga a tu conciencia. Las haga evidentes. Para reconocer que siempre tienes algo por lo que agradecer. Siempre, siempre. El simple hecho de despertar, de respirar, de abrir los ojos, es un gran motivo para sentir gratitud. Y también aquellas cosas más retadoras, más difíciles y más dolorosas. Tal vez algún problema de salud por el que estés atravesando en este momento. Alguna dificultad en alguna relación, en el trabajo financiera. Alguna decepción de algo que no salió como esperabas. También siente gratitud por ello. Porque esa conexión que nos recuerda al yoga nos permite ver que lo que ocurre, así no sea como lo esperamos, es lo mejor para nosotros y para los demás. Los yoguis dicen que el sufrimiento existe para que aprendamos y para que regresemos la atención a la conciencia superior. Para que practiquemos la aceptación con gratitud y la confianza para rendirnos a esa voluntad inteligente que todos los hay. Así que en este momento te invito también a que ofrezcas esas situaciones difíciles y dolorosas en este fuego de transformación para que las cenizas y el humo se conviertan en esa confianza de que todo lo que ocurre está bien y te dejes fluir con ello y tengas esa certeza de que además todo pasa. Todo lo que estamos viviendo sea agradable o desagradable es temporal, es impermanente. Así que realmente no necesitamos apegarnos ni a la alegría ni al dolor o más bien ni al rechazo al dolor. Aceptar todo con esa apertura, gratitud y confianza. con todas estas emociones ofrendas en el fuego intenciones de transformación de elevación y progreso en este camino de conocimiento y de crecimiento espiritual. Te voy a invitar a que continuemos la meditación unos minutos en silencio en conexión con la respiración como ancla de conexión con el momento presente sintiendo como con cada inhalación recibes con amor y gratitud la energía del sol que la llevas a tu corazón avivando esa llama del conocimiento de la verdad que disipa la oscuridad de la ignorancia de quien eres y con cada exhalación esa ofrenda se convierte en humo en calor y en energía proyectando la confianza de la transformación que viene en tu vida que necesitas y que tal vez en este momento no sabes muy claramente cuál es permite que esa sabiduría de tu corazón te la muestre en conexión con la conciencia superior inhalas energía del sol avivando la llama de el conocimiento de la confianza y exhalas esa rendición al universo de fluir con la transformación hacia donde lo necesitas y hacia donde el mundo lo necesita de ti vamos a mantener este estado de concentración de visualización por diez minutos más que terminarán una vez escuches el sonido del cuenco del cuenco Gracias. 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 Lentamente vuelve a ser consciente de tu cuerpo sentado sobre la silla, sobre el suelo. Mantén los ojos cerrados por unos segundos más. Llevándote atención por un momento al exterior, a los sonidos, a las sensaciones externas que nuevamente te mantienen en conexión con el momento presente porque todo lo que estás persiguiendo es único e irrepetible. Permítete por un momento relajar la mente, soltando la visualización, relajando la respiración. Y por unos momentos más observar cualquier efecto de esta práctica. Observar cómo te sientes, en qué estado te encuentras, sin juicios y sin expectativas. Y para reconectarnos con el exterior de manera amorosa y gentil, mantén los ojos cerrados. Lleva las palmas de las manos frente al pecho. Con tus dedos pulgares toca el esternón sintiendo esa conexión con el corazón. Más que con el corazón físico que late dentro del pecho, con ese corazón energético que expande su energía más allá de tus manos, más allá de los límites de tu piel. Luego lentamente separa un poco las manos del pecho, frota las palmas de las manos aún con los ojos cerrados. Sigues observando tu experiencia interna, disfrutándola, agradeciéndola. Genera mucho calor en las palmas de las manos. Y luego llévalas como cuencos sobre los ojos. Sintiendo el calor, sintiendo el calor, la energía. Para activar nuevamente los sentidos y cuando te sientas lista, listo, abre los ojos aún dentro de las palmas de las manos. Y luego retira las manos lentamente para reconectarnos al mundo de los sentidos. Muchas gracias por compartir conmigo esta meditación. Realmente hoy quiero expresarles de manera sincera la gratitud inmensa que siento por su presencia, por estar aquí hoy. Gracias por el apoyo que me han brindado durante estos tres años. Algunas personas, Lilian, con mucho amor y con mucho gusto. Algunas personas están allí desde hace tres años cuando nadie me conocía porque realmente ni siquiera tenía Instagram, tenía Facebook, pero no lo utilizaba hace doce años. Y comencé a transmitir lo que sabía del yoga por estos medios. Gracias por estar ahí desde el principio. También a las personas que se han venido uniendo a lo largo del camino, que han participado en mis clases, en los retiros que he ofrecido, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir presencialmente en lugares maravillosos, con experiencias maravillosas también. Michelle, gracias a ti. Y a las personas que siempre han estado ahí, que de pronto no conozco personalmente, pero que siempre están allí presentes. Jorge Rubén, gracias por estar siempre allí. Francisca Deisi, Silviu y muchas más. Solamente estoy mencionando algunas que estoy viendo por allí. Valkiria, por supuesto. Gracias, gracias. María del Mar, gracias a todos. De verdad, infinita gratitud. Porque gracias a esa interacción que he tenido con ustedes, a lo que he podido aprender de ustedes también, cuando estoy en el rol de quien enseña, créanme que ha sido más lo que he aprendido de ustedes. Porque me he dado cuenta de lo que realmente hace el yoga, de las necesidades que tenemos como seres humanos de realmente aprovechar lo que nos ofrece esta ciencia magnífica para ser felices, para transformarnos desde el interior y para crear en nosotros la transformación que queremos en el mundo, ¿no? Como dice Mahatma Gandhi muy sabiamente. Y eso para mí es el yoga. Es ese trabajo interior que hacemos para volvernos más amorosos, más compasivos, más pacíficos. Y realmente eso es en lo que convertimos en el mundo. Así que gracias por recorrer ese camino conmigo. Gracias por la confianza que han depositado en mí para permitirme entregarles lo que he aprendido, lo que sigo aprendiendo. Realmente me falta todavía muchísimo en la medida en que más aprendo y más estudio. Me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. Pero por otra parte también me he dado cuenta de que lo importante es practicar. Por más que sepamos solo un poquito, sepamos solamente que sentarnos a meditar es observar la respiración y lo practiquemos cinco minutos al día. De verdad que eso ya es muy valioso. Y también como dice Swami Shivananda, el maestro de la tradición con la que ha aprendido yoga, es más valioso un gramo de práctica, una onza de práctica, dice él, que una tonelada de teoría. Así que justamente por eso ocurre la transformación que ocurre hoy. Y ahí sí les quiero contar por qué el cambio. Y gracias, bueno, espero no tardarme más de 15 minutos para quienes están aquí conectados. Y de verdad con mucho gusto para aquí, para Martica, que me saludó, Sanadizana, Eri, mil gracias, Marce, Connie. Gracias, 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 de verdad un abrazo grande para todos. Entonces, finalizo esta transmisión contándoles el cambio y la transformación. Entonces, como ustedes conocen bien, hasta el momento me ya, pues, he utilizado el nombre de Yoga con Iván para crear todas estas experiencias de enseñanza y difusión del yoga para ustedes. Debo confesarles que el nombre vino así como, bueno, ¿cómo le pongo a esto para comenzar a hacer lo que quiero hacer? Y de hecho elegí mi segundo nombre, que no era muy familiar para mí. También debo confesarles que aún todavía hoy me dicen Iván y puede que no voltee a mirar. Mi primer nombre es Edna y así me han llamado toda mi vida, mi familia, en los trabajos que tuve antes. Entonces, bueno, me sonaba más lindo Iván y decidí ponerle Yoga con Iván. Y en este momento en el que me doy cuenta realmente de la profundidad que tiene el yoga, el impacto transformacional que tiene nuestra vida como seres humanos, quiero desasociar este trabajo y este proyecto de expansión y de mi nombre y de mi persona individual. Por eso prefiero eliminar el Iván de alguna manera de ese nombre y utilizar una palabra que sea más holística, más expansiva. Y por eso decidí ahora utilizar el nombre Yoga Ser. Bueno, seguimos con el nombre de Yoga, que siempre pues es el faro y el propósito y no solo el propósito, sino también el camino. Y ser, aparte de que el ser, pues es nuestra verdadera esencia y ser con mayúsculas, el ser de soy Edna, soy Iván, soy Margarita, soy Pedro, soy mamá, soy ingeniera, soy colombiana, es el ser con mayúscula, que como lo decía también al principio de esta conversación, es ese reflejo de la conciencia divina y de la conciencia absoluta. Entonces la palabra ser tiene una connotación muy profunda que refleja la esencia del yoga más allá de las posturas, como me lo han escuchado decir muchísimas veces, porque aun cuando también en mi experiencia personal yo comencé el yoga a través de las posturas, porque me ha encantado siempre la parte física. Y de hecho comencé la enseñanza también solamente muy enfocada en esa área del yoga. Pues ya como ustedes lo saben, como lo hemos vivido juntas, juntos, en este momento pues ya es evidente que esto es muchísimo más grande, muchísimo más expansivo, más poderoso. Entonces por eso elegí la palabra ser y además ser es una sigla también, que significa, bueno, tres cosas, porque tiene tres letras. La S significa sadhana, ya voy a explicar qué es cada una de esas cosas. La E significa equilibrio y la R reconexión. Y esto es muy lindo porque marca como los faros y los pilares de lo que quiero seguir haciendo en adelante. Sadhana es importantísimo. Sadhana es el nombre en sánscrito de la práctica espiritual. Entonces sadhana es levantarnos todos los días a meditar, sadhana es sacar un tiempo varias veces a la semana si es posible o una vez a la semana para practicar jata yoga o vinyasa yoga sobre el tapete. Sadhana es también la práctica de rituales que hacemos si tenemos alguna representación de la deidad con la que conectemos y hacemos alguna ofrenda. Aprendemos una vela, aprendemos una ofrenda, aprendemos una ofrenda, ofrecemos una florecita, vamos a alguna reunión tal vez de estudio, de textos relacionados con ese conocimiento de ser. Todo eso es sadhana. Y es, digamos, el pilar más importante porque si de hecho lo que viene de yoga ser, o sea, ya no va a seguir siendo igual en términos de lo que venía ofreciendo de las clases y de los cursos y de los retiros. Vamos a comenzar a ver, o bueno, ustedes van a comenzar a ver algo que he venido creando y es justamente herramientas para que juntos practiquemos, para que fortalezcamos, ayudándonos los unos a los otros, esa práctica espiritual idealmente diaria. En medio de las múltiples ocupaciones de todo lo que tenemos que hacer, del trabajo, de la familia, poder sacar un tiempito con alguna regularidad para cultivar estas prácticas. Entonces, ese de sana, de equilibrio, justamente por lo que acabo de decir, porque sí siento que nuestro mundo pues está lejos de ser el ideal para la práctica espiritual, ¿no? Creo que muchos de nosotros, yo diría que todos los que estamos aquí, pues no somos monjes, no dedicamos nuestra vida únicamente a la práctica espiritual, como lo hacen justamente los monjes, los swamis y las personas que se dedican a eso. Porque, bueno, tenemos otro karma y otro dharma, otro deber, otro propósito en la vida, que es seguramente estar en medio de las compañías, aportando desde nuestros dones, ser parte de la familia como madres, padres, hermanos, hijos, nietos. Tenemos esos deberes que cumplir, eso también hace parte del yoga, hace parte de la sana. Pero entonces, justamente en medio de todas esas actividades, pues muchas veces no nos queda mucho tiempo para conectarnos con el interior, para cultivar esas prácticas de crecimiento espiritual. Entonces, el equilibrio es fundamental, porque además, si no buscamos ese equilibrio, de manera consciente nos quemamos, ¿no? Allí es donde entramos en estados profundos de estrés, de ansiedad, generando enfermedades físicas y mentales, y pues si llegamos a ese estado, pues ya no vamos a poder hacer mucho o casi nada. Entonces, por eso es importante siempre buscar ese equilibrio, ese balance. Y también eso es lo que quiero, de alguna manera, apoyar en el camino de ustedes. Y, sí, efectivamente, Eri, proceso y propósito. Y reconexión, claro, la R de reconexión, para recordar lo que somos, que es el propósito último del yoga, de esa unión con la conciencia superior. Reconectarnos con la fuente de vida, de felicidad, que todo lo permea, y que accedemos a través de esa conexión interna. No buscando afuera, como lo mencionaba al principio de esta conversación, sino yendo hacia adentro. Y eso, pues, es lo que nos ofrece el yoga a través de todas sus prácticas también. Entonces, por eso están esos tres pilares. También van a encontrar un enfoque en dos frentes principalmente. Van a encontrar cursos, actividades enfocadas a los principiantes, a las personas que hasta ahora se están acercando al yoga, que no saben de qué se trata, que tienen curiosidad por conocer, por aprender, por disfrutar de sus beneficios. Que sé que somos muchas, o sea, igual yo también pasé por allí, yo conozco el yoga hace relativamente poco. Y quiero ofrecer ese espacio para que las personas que hasta ahora están conociendo, entiendan y reciban información de las fuentes tradicionales y de la forma más pura posible de lo que se trata el yoga. Entonces, va a haber una oferta especial para estas personas. Y otra, para quienes ya llevan practicando un tiempo, quienes ya han avanzado un poco en su práctica, en conocer las técnicas, llevan un tiempo también aplicándolas en sus vidas y quieren profundizar en otras ramas del yoga que no son tan comunes. Me refiero a prácticas más profundas de meditación, con el estudio de las escrituras que enseñan cómo meditar, por ejemplo, las Yoga Sutras de Patanjali. Hay personas que quieren adentrarse un poco más también en el yoga de la devoción y el amor incondicional del bhakti, en lo que tiene que ver con el uso de mantras, en el canto, el kirtan, que es algo de verdad maravilloso, que expande y purifica el corazón de una manera que, bueno, quienes ya lo han experimentado saben, pero yo no me imaginaba. Realmente yo comencé a explorar el bhakti hace poco, después de pasar por otras prácticas del yoga, porque mi naturaleza ha sido más física, más intelectual. Pero de verdad el bhakti expande el corazón de una forma que no se imaginan. Entonces también quienes quieran profundizar en eso, quienes quieran profundizar también en el estudio del ser, aquellas herramientas tradicionales y escrituras que nos enseñan que somos uno con todo. Tatuamasi, somos uno con todo lo que existe, no somos nada diferente. Esa es un área de conocimiento tal vez un poco más especializada, más compleja, que se llama el Niyana Yoga. Entonces, bueno, lo que quiero también es ofrecer a las personas que ya llevan un tiempo, que dicen, bueno, ¿de yoga qué más hago? Yo ya medito, yo ya me paro en la cabeza o no, pero igual practico yoga en mi tapete todos los días y ya me sé muchas posturas y me siento súper bien. ¿Qué más hay? Aparte de eso, va a haber una oferta especial para ustedes, para que profundicemos en estos caminos maravillosos que también ofrece el yoga. Y pues les iré contando más de esto más adelante. Por lo pronto y para que no se alargue mucho más esta conversación, cierro con una invitación especial a un reto gratuito que voy a ofrecer en el mes de julio, del 10, del lunes 10 al viernes 14 de julio. Entonces, todos y todas están cordialmente invitados para hacer el inicio de este camino de yoga a ser. Es un reto de cinco días de yoga para el bienestar. También muy enfocado a las personas que hasta ahora están conociendo el yoga. Igual también quienes llevan un tiempo, bienvenidísimos a unirse. Porque además, también cuando ya llevamos un tiempo practicando yoga, por lo menos ha sido mi experiencia, me he dado cuenta de dos cosas maravillosas. Una, que cada práctica es diferente. Así, haga las mismas posturas, los mismos ejercicios de respiración, dure el mismo tiempo. La práctica siempre es diferente porque yo estoy diferente, porque lo siento diferente, lo experimento de la manera en la que lo necesito ese día. Aprendo cosas que, por lo menos, llevo haciendo una postura 50 veces, pero a la vez 50 yo no me doy cuenta de, ah, tenía que llevar el hombro más atrás para alcanzarme el pie. O bueno, siempre son diferentes y siempre avanzamos. Entonces, también quienes llevan practicando un tiempo son bienvenidísimos. Bueno, y la segunda cosa de la que me he dado cuenta, repitiendo las prácticas, es que también cuando practicamos juntos, en comunidad, con la energía, otras personas que están haciendo lo mismo en ese momento, como lo que acabamos de hacer, de verdad, esta meditación. No sé si ustedes lo sintieron, y yo lo siento siempre, aun cuando estamos a la distancia, ¿no? Y no puedo verlos con los ojos físicos, pero yo siento nuestros corazones unidos, de verdad, y esa energía que se expande más de lo que yo lo podría hacer sola, como cuando lanzamos una piedrita en un estanque y genera las ondas. Y ustedes saben, por física también de ondas, cuando lanzamos otra piedrita y otra piedrita, esas ondas se multiplican, digamos, la energía es cada vez más expansiva. Eso pasa cuando meditamos juntos, cuando practicamos yoga juntos. Entonces, también tiene ese beneficio de que nos encontremos esa semana, es de lunes a viernes, como les comenté, cinco días, para practicar 45 minutos diarios, de seis y media a siete y cuarto de la mañana, ahora Colombia, con unas intenciones muy específicas para cada práctica. En últimas, para lograr ese bienestar, comenzar esa limpieza o profundizar esa limpieza, porque todo el tiempo estamos limpiándonos. Digo yo que como vivimos en el mundo, todos los días nos ensuciamos, ¿no? Como cuando salimos a la calle a trabajar, volvemos, y pues claro, tenemos de todas formas el humo de los carros, tenemos el agua de la lluvia, mil cosas. Entonces, necesitamos seguir en ese proceso de purificación, de eso se trata la sadhana. Y gracias, Lauri, por tu pregunta y por todos los comentarios que has hecho. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ya mismo se pueden escribir en el link que encontrarán en mi biografía, para que registren sus datos, ahí les va a llegar el enlace de Zoom, porque nos vamos a ver por Zoom virtualmente estos cinco días. Y bueno, para que disfruten de la práctica y también la disfrutemos juntos. Entonces, allí va a quedar el enlace, también se los voy a dejar en este video cuando quede grabado. Voy a subirlo en mi canal de YouTube para las personas que quieren verlo allí de pronto con más calma, junto con el enlace. Entonces, por favor, inscríbanse. Los cupos son ilimitados. Aquí sí, de verdad, si se quieren conectar 50 personas, perfecto para que afiancemos esta comunidad. Entonces, aquí me despido también, pues, diciéndoles que igual las actividades que venían en curso continúan. Por supuesto, sigue el siguiente retiro, que es el de Yoga y Balance Emocional en Gitana del Mar, el 28 de julio. Todavía tenemos unos cupos disponibles, así que bienvenidísimos quienes quieran inscribirse. Todavía el descuento de 5% está vigente hasta la próxima semana, hasta el 28 de julio. Y espero que nos sigamos viendo en estas actividades y muchas más que tengo preparadísimas para ustedes este año, más las que vienen y las que vendrán que todavía no veo, pero que sé que aparecerán en el momento perfecto. Así que me despido aquí, de verdad, agradeciéndoles nuevamente su presencia, su apoyo, su energía, su amor. Y inclinándome, de verdad, inclinándome hacia ustedes con humildad. Y con gratitud, porque en ustedes veo a Dios todos los días y es mi motivación para hacer lo que hago. Gracias. Un beso grande y nos vemos pronto.